La Escuela de Educación Básica 18 de noviembre que está ubicada en la Ciudadela de Las Colinas se apuesta a celebrar su 38º aniversario de creación. Hay diferentes actividades que tienen previstas para su celebración. Iniciaron con un pregón de fiestas que recorrió las diferentes calles del Cantón donde participaron alumnos, padres de familia y docentes. Luego de unos minutos llegaron hasta el plantel educativo donde pudimos dialogar con su director, el profesor Jorge Pineda quien los detalló de las diferentes programaciones que tienen previstas para su celebración. Asimismo señaló el agradecimiento a las autoridades de educación por el apoyo que viene brindando a este plantel educativo muy importante del Cantón Arenillas que igualmente hizo extensivo a los padres de familia y a la ciudadanía a que participen de las diferentes actividades que tienen previstas. Sí, nuestra escuela siempre está a conmemorar un año más de vida institucional pese a que no es creada un 18 de noviembre sino un 4 de abril. Como tú puedes ver cómo ha avanzado, cómo ha cambiado esta institución la estamos mejorando con la ayuda y colaboración de todos porque aquí trabajamos todos en equipo, padres de familia, maestros, estudiantes y quien habla como directivo. Bueno, ¿cuántos años cumple el licenciado? 38 años. 38 años, ¿no? Sí, 38 años de vida en Kingston. Bueno, ¿cuántos niños se educan en este plantel educativo? Actualmente contamos con inicial 1, inicial 2, básica elemental, básica fundamental hasta séptimo año, total 170 estudiantes. ¿De qué sectores más se acoge el establecimiento, de qué ciudades, los barrios? Bueno, aquí tenemos principalmente la ciudad de las colinas, los ceibos, la ciudad de San José, también vienen de la ciudad de Nuevo Octubre, vienen de Las Brisas, vienen de la colina de Santa Fe, vienen de la 25 de Diciembre, de los alces, sí, Franquín Jiménez también vienen. ¿Cómo está la situación de los maestros? Bueno, como ya dije antes, aquí trabajamos en equipo. ¿No hace falta ningún maestro? No, gracias a Dios no se nos ha ido ni jubilados ni sectorizados, estamos todos completos, todo el año hemos tenido el personal completo. Bueno, hoy se han iniciado estas festividades con un pregón, ¿no? Sí, hoy tenemos un pregón, hay unos concursos de dibujo, de pintura, de declamación, hay concursos de actuación de los chicos, ¿ya? Y el día jueves tenemos la casa abierta de alimentos, alimenticia, y el día viernes la velada y la sesión solemne de culminación de fiestas. Esto será todo en el día, ¿no? Sí, por lo pronto todo está planificado en el día, pero unas mamitas me están diciendo que por qué no hacemos la velada en la noche, vamos a ver qué dice la comisión. Bueno, para la sesión solemne, ¿qué autoridades están invitadas? Al momento todavía no, como hemos estado con el problema de las festividades del día, todavía no hemos invitado a nadie, pero pienso que hasta mañana ya me vamos a invitar al director del distrito, al alcalde, qué sé yo. Bueno, ¿qué proyectos tiene usted, licenciado, como rector, para el próximo año o este año, no sé, ya que el planteo educativo que usted lo ha mencionado, pues no ha avanzado, de muy buena forma, con la colaboración de todos? Seguir mejorando, seguir mejorando en mi meta. Usted ve cómo estamos, ya tenemos un 50% pavimentado, estamos gestionando la cancha de uso múltiple, también el distrito nos ofrecía una aula más, con lo cual el próximo año, si es que se nos da esa aula, podemos tener todos juntos acá, inicial y lo que es educación básica, porque en este momento inicial, uno y dos, se encuentran laborando en la ciudad de Los Ceibos. Bueno, falta mucho por hacer por el planteo educativo, pero bueno, hay la buena predisposición por parte de las autoridades. Poco a poco se va avanzando, quien tiene fe, avanza y sigue adelante. ¿Cuántos meses usted ya como rector aquí, licenciado? Yo llevo siete meses como directivo. Bueno, ¿qué se ha logrado estos siete meses? Como tú puedes ver, conocías antes, la cancha que tenemos aquí, el patio, no estaba pavimentado todo, casi ahorita tenemos ya un 95% pavimentado. No teníamos cancha, ahorita tenemos cancha, tenemos las aulas bien pintadas, el tronamiento bien pintado, tenemos por fuera, también estamos combinando la pintada del tronamiento, todo eso hemos avanzado. Hoy gozamos gracias a la colaboración también del gobierno de una antena de directivi, para los chicos se les puede proyectar cualquier programa o clase. Bueno, voy a felicitarle por estos 38 años, licenciado, ¿algo más que quieras decirnos? Un saludo a la teleaudiencia y estar invitado para el día viernes a los actos que se van a dar el viernes, a partir de las nueve de la mañana, creo que, si no hay ningún cambio, a partir de las nueve de la mañana. Solendi, la velada artística. Sí.